Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches, Alexander. Ya listo. Muy bien. ¿Los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya descargaron esta plantilla de la plataforma. Ya hicieron estos ejercicios de funciones que vimos el día de ayer. José Francisco Sánchez, buenas noches. Bienvenido. El día de ayer lo estuvimos esperando, pero no se conectó, ¿verdad? Hicimos el ejercicio de guardar en el administrador de nombres la función, ¿sí? Comprobamos, ¿verdad? De que se podía hacer. Así es que ayer estuvimos trabajando en eso. Lástima que usted nos tuvo para que nos compartiera el ejercicio que usted está haciendo. Míralo. ¿A dónde vas? ¿Me sentarme, hermano? Sí, me imagino, ¿verdad? A veces pues se tienen compromisos familiares o laborales y sí, no se puede estar siempre, ¿verdad? Pero los demás, sí les mostré el ejercicio, ¿verdad? Que yo hice. Pues espero que lo puedan resolver. Vamos a comenzar entonces con la clase de este día. A medida que vaya avanzando el tiempo, se van a ir agregando más participantes. ¿Por qué, mamá? Por el momento solo hay 11 conectados. Voy a iniciar dando un recordatorio de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? En base a la plantilla que descargamos, que está en la plataforma, con las funciones que ahí nos muestra. El video lo vimos el día de ayer. Y como tiene poco volumen y es continuación de las funciones, pues, ¿verdad? Si alguno no lo ha visto, entre a la plataforma y desde ahí lo reproduce para que no quede el día de ayer y ahora lo mismo, ¿verdad? Y yo, pues, he preparado un libro con otras funciones porque el tema que nos toca ahora son las funciones y las fórmulas. Entonces, para no ver las mismas y poder restar un poco de más contenido, he descargado unos ejercicios aquí a esta misma plantilla. Y en eso vamos a trabajar el día de ahora, ¿verdad? Voy a pedirles por ahí de favor a algunos que como que tienen abiertos sus micrófonos, ¿verdad? Si lo abren, pues, se lo activan, que sea porque van a participar, ¿verdad? Van a preguntar algo de la clase. Ahí, pues, con mucho gusto para que no haga interferencia, ¿verdad? De lo contrario, pues, tratemos de estar con los micrófonos cerrados. Si vamos a estar hablando otra cosa, porque a lo mejor en su casa, ¿verdad? O donde están conectados, pues, hay otras personas que les están hablando y es válido, ¿verdad? Pero para que no haga interferencia con los demás participantes, pues, sí, lo pueden cerrar y a la hora que van a preguntar, ¿verdad? Ustedes lo activan y con mucho gusto, pues, aquí les escuchamos, ¿verdad? Entonces, el día de ayer iniciamos con el tema de lo que son las funciones y las fórmulas. Veíamos ahí en la plataforma, vea la descripción de lo que son las, la descripción de lo que son las fórmulas. Por aquí tengo ya el laboratorio también abierto para este día. Teníamos los conceptos de la, no los conceptos, sino la principal diferencia entre las fórmulas y las funciones. Cuando es una función, cuando es una fórmula, los errores que nos dan en los datos, ¿verdad? Cuando nos va a aparecer el error de nombre, cuando nos aparece este tipo de error, que es cuando no cabe el contenido en el ancho de la columna o cuando tenemos una hora negativa, cuando nos va a aparecer esta palabra valor, ¿verdad? Estas letras y otro tipo de errores como referencias, números, nulos, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos ya toda esa información, pero ya pues trabajando de lleno en lo que son las fórmulas y las funciones. En la plantilla solo nos aparece este ejemplo de la función promedio. El día de ayer se los hice yo, esta función pues es de las más fáciles, ¿verdad? Que tenemos, solo agregamos los diferentes valores, ¿verdad? A los cuales queremos sacarle el valor. Y pues esta función no tiene mayor complejidad, ¿verdad? Es de las funciones más fáciles, así como la función sumar. Porque restar y multiplicar vimos que no hay función, por lo tanto lo elaboramos con la fórmula, utilizando nosotros el asterisco para multiplicar y la pleca para dividir, ¿verdad? Entonces esta función promedio ahí está. La sintaxis es muy simple. Luego tenemos las funciones de texto. Estas funciones son las que vimos, algunas de ellas las vimos el día de ayer. Les explicaba que entre las funciones de texto se encuentra la función mayus, que es para pasar el contenido de una celda que se encuentra en minúsculas para pasarlo a mayúsculas. Y esta función pues también, ¿verdad? Es simple, no tiene mayor complejidad. Únicamente colocamos dentro del paréntesis la referencia de la celda donde se encuentra el contenido que tenemos en minúsculas y lo queremos pasar a mayúsculas. Otra de las funciones de texto también es la función minúscula, que a diferencia de la función mayúscula, lo que hace es pasarme el contenido de una celda que se encuentra en mayúsculas, pasarlo a minúsculas. Igual no tiene mayor complejidad, dentro del paréntesis colocamos el dato de la celda donde se encuentra el texto en minúscula, en este caso, ¿verdad? Perdón, en mayúscula y que deseamos pasarlo a minúscula. Y aquí podemos verlo en el ejemplo. Ya para el tipo de oración o nombre propio, ¿verdad? En caso de que tengamos el contenido de algunas celdas con letras minúsculas, ¿verdad? Y queremos pues que todo nos lo pase como tipo oración, como nombre propio de personas, ¿verdad? Que van solo con iniciales mayúsculas. Entonces utilizamos la función que se llama nombre propio. Igual, dentro del paréntesis, la referencia de la celda donde se encuentra. Bienvenida, Katherine, no hay problema. Vamos comenzando y ahorita estoy dando un repaso con lo que vimos el día de ayer. Ya voy a comenzar con las otras funciones que tengo yo para mostrárselas el día de ahora. No hay problema. Bienvenidos a los que se van agregando, ¿verdad? Yo por los que ya estaban, pues comencé, ¿verdad? Así es que, pero sé que todavía faltan más. Muy bien, entonces aquí tengo otro ejemplo. Donde voy a utilizar la función. Estas son funciones, ¿verdad? Son funciones, nombre propio. Y ahí tenemos ya el texto, ¿verdad? Que lo teníamos con inicial mayúscula, con inicial minúscula, todo. Pues ahora me lo coloca esta función que se llama nombre, es nombre propio, ¿verdad? Pero es non propio. Así como mayúscula que es el nombre de la función, pero solo aparece como mayús. Entonces lo que hace es colocar el nombre, ¿verdad? Como los nombres propios, solo con las iniciales mayúsculas. Por aquí tenemos también, perdón. Por aquí tenemos también, voy a dejar de compartir la pantalla porque me le apareció esta línea y me va a quedar igual que ayer, pero ahorita iniciamos. Por aquí tengo también este otro cuadro en donde me pide que inicie, ¿verdad? O que aplique la función concatenar. El día de ayer también lo hicimos y yo les explicaba las tres variantes de la función concatenar. Dijimos que lo que hace esta función es unirme el texto de dos, tres o varias columnas, ¿verdad? La sintaxis es ir colocando dentro del paréntesis la referencia de la celda donde se encuentra el texto que deseamos unir. Lo único que yo les explicaba que esta función, digitándola directamente como ella es, el error que tiene es que me deja el texto unido, ¿verdad? Entonces, para corregir este error, lo que tenemos que hacer es colocar entre comillas y dando espacio dentro de las comillas, ese espacio, ¿verdad? Luego cerramos las comillas, ponemos el punto y coma y ese espacio que va dentro de las comillas, ese espacio, sí, lo va a dar la función en el medio de los dos nombres que yo estoy uniendo dentro de una sola celda, ¿verdad? Igual, lo arrastramos y como ya tiene ella el espacio de referencia dentro de ese paréntesis en medio de la referencia de las dos celdas, pues ese espacio me lo va a dar, ¿verdad? También les explicaba que esta función la podemos utilizar como fórmula, como fórmula, haciéndola de la siguiente manera, colocando este signo que les decía que se llama Ansper ET en español, comercial, le llaman de diferentes formas. Entonces, esta ya no es la función concatenar, esto ya lo estoy haciendo a través de ese signo y lo que realiza es la misma acción que la función concatenar, presiono la tecla Enter y ahí está. Lo único que de esta manera lo que no me da de nuevo es el espacio entre las palabras. Muy bien, este sí nos quedó pendiente de realizarlo el día de ayer y es el texto en columnas. También son funciones de texto. ¿Qué función voy a utilizar cuando tengo el texto, en este caso los nombres de estas personas, en una sola celda y necesito dividirlo en tres? Entonces, primero tengo que tener bien claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que en cuántas columnas quiero dividir ese texto? Aquí en la plantilla por defecto nos han puesto tres, lo que significa que lo vamos a dividir en tres. Podemos colocar aquí los dos apellidos y aquí un nombre y un nombre. O aquí un apellido, otro apellido y aquí podemos sacar los dos nombres, ¿verdad? Para el ejemplo yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Algunas funciones de texto se llama izquierda y se utiliza para sacar el texto de una cadena de texto que se encuentra al lado izquierdo. Otra función se llama derecha y se utiliza para sacar de una cadena de texto el texto que se encuentra a la derecha de ese texto. Para sacar el texto que se encuentra en medio se utiliza una función que se llama extraer. Voy a hacer el ejemplo con la función izquierda. Yo voy a sacar el texto de la izquierda. Voy a poner apellido por apellido y luego voy a poner los dos nombres. Miren, la sintaxis de esta función dice que el texto, donde se encuentra el texto aquí me está haciendo referencia a esto que se encuentra en la celda B6 y el número de caracteres que contiene el texto que yo quiero sacar. En este caso, ¿verdad? El número de caracteres que yo quiero sacar son Aguirre García. Entonces tendríamos más o menos que contar cuántas letras, ¿verdad? Que son los que están representados en este caso por los caracteres hay dentro de esos dos apellidos incluyendo el espacio. Les voy a hacer un ejemplo. Les voy a poner como número 12. 12, cierro el paréntesis y van a ver qué es lo que sucede aquí. Hace falta, ¿verdad? O sea, de que no son solamente 12. Vamos a ver si cumplimos con 16. Ahí está, miren. Y si no quiere que se venga la coma, entonces lo que tengo que hacer es reducirle un carácter. Y se va. Vamos a ver, 15. Entonces quizás con 14. Ahí está. Quiere decir que 15 tiene hasta la coma. Entonces, ahí me traje ya lo que es la parte de esa cadena de texto que se encuentra a la izquierda. Ahora voy a hacer el texto que se encuentra a la derecha. En este caso lo voy a colocar aquí porque aquí en medio voy a colocar el nombre de Julio. Pero estamos bien con esta a la izquierda. Fíjense que esta es una función de la que si uno lo arrastra, sirve, ¿verdad? Sirve para no tener que estarla escribiendo. Pero tiene que venir como los caracteres de cada uno de estos dos apellidos son diferentes. No todos tienen 12, 13, 14. Entonces, le serviría copiarlo, ¿verdad? Hacer este arrastre. Pero tiene que venir, por ejemplo, en este caso a Cruz Cornejo, venirle a quitar porque son muchos. En este caso de Escamilla, Segovia, son muy pocos. Hay que venir a agregarle, ¿verdad? Pero si ya la tenemos copiada, solo vamos seleccionando cada una de las celdas. Y aquí en la barra de fórmulas la vamos modificando. Ya sea con más o menos según el número de caracteres que contienen. Voy a hacer ahora la función derecha, que lo que hace es igual. Devuelve, dice, el número específico. Ahí está. El texto donde se encuentra, igual. La B6, punto y coma. Y ahora el número de caracteres que se encuentran pegado a la derecha de esa celda. En este caso, André tiene 2, 4, 5. Vamos a ver. Ahora escribo el número 5, cierro paréntesis. Y no, mire, me hacen falta. Creo que anda por 7, 2, 4. Pero el nombre solo tiene 5. Ahí está. Con 7 se trajo lo que es el nombre únicamente de André. Ahora el nombre de Julio, ¿cómo lo voy a extraer? Ahí es donde voy a utilizar la función extraer. Cuando el asistente de funciones me muestra aquí el nombre, pues yo le hago doble clic porque así es mucho más fácil, ¿verdad? Él por eso se llama asistente porque nos ofrece la ayuda mostrándonos el nombre. Y si nosotros vamos a medias escribirla al hacerle doble clic, él la termina con el nombre e inclusive nos abre el primer paréntesis. Y dice, el texto donde se encuentra, esta tiene un poco más de complejidad. Esta tiene que llevar en su sintaxis tres datos. El primero es el texto que se encuentra en la columna B6. El segundo es la posición inicial. En este caso, la posición inicial, fíjense que es cuántos caracteres hay desde la izquierda hacia la derecha. Y si en el dato de la izquierda pusimos 12, yo creo que en esta posición inicial, bueno, le voy a poner 12 y ahí vamos a ver si no funciona. Y ahora, el número de caracteres que tiene la palabra que me quiero traer, 2, 4, 5. Yo le voy a poner 5 y después vemos si hay que cambiar esos números. Mire, ¿qué es lo que tiene mal a esta función? El número de caracteres que le puse, de dónde se encuentra. Creo que le había puesto 12, le voy a poner 15. Ahora sí, por ahí anda Julio, necesito que me quite esa coma, entonces le voy a reducir 2, le voy a dejar 3. No, todavía están las letras IA de eso y no quiero esas letras, entonces necesito quitarle. Le voy a poner 16. Y a este 5 le voy a cambiar a 7. Ahí está, miren. Estas funciones no son exactas con los datos porque cuenta desde el espacio, ¿verdad? Los espacios que hay entre palabras, la coma incluye como un carácter y cada uno de los espacios. Entonces estas funciones no son exactas. Así de nuevo, ¿verdad? Al hacer el arrastre para traerme el primer nombre de cada una de esta lista de nombres, mire lo que sucede. Pues como se arrastra con estos mismos datos, 7, 16. Entonces tendríamos que irlos modificando. Esta función extraer sí siento que es un poco más compleja en comparación a la izquierda y la derecha, ¿verdad? En esta hay que especificar tres referencias. La primera, a dónde se encuentra el nombre, ¿verdad? O los datos. La segunda es el espacio que hay desde el inicio del nombre hasta dónde se encuentra el nombre que quiero traer. En este caso tengo que, hay 16 de Aguirre García coma hasta el espacio. Y 7 es el número de caracteres que tiene la palabra Julio incluyendo los espacios, ¿verdad? Exacto, Julio tiene cinco letras más el espacio de la izquierda para que no me aparezca pegado, ¿verdad? Y ahí me aparece completo. No sé si tienen alguna duda con estas funciones o lo hemos entendido. Espero aquí sus... Buenas noches. Buenas noches. La función sí está bonita, lo único que para ir así me lleva mucho tiempo. Me sale mejor ir copiando y cortando y pegando en las columnas. Sí, ¿verdad? Sí, también es bien práctico copiarlo y borrarle lo que no quiere. Yo pienso que para mí sería más práctico copiar y pegar en los tres y luego quitar la parte de los nombres que no quiero, ¿verdad? Pero como en este caso lo que tenemos que ver es la aplicación de cada una de ellas, ¿verdad? Que en este caso podemos extraer texto de la izquierda, texto de la derecha y en este caso pues podemos traer el texto que se encuentra en medio, ¿verdad? Sí, yo le entiendo que inclusive para mí y para cualquiera pienso que es más práctico hacer eso. Pero lo importante es conocer diferentes funciones. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos desee compartir acerca de qué le han parecido no solo estas tres funciones sino la de concatenar y esta de mayúsculas y minúsculas? Bueno, y espero que anoten esta función extraer izquierda y derecha para que lo puedan hacer ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes al descargar esta plantilla de la plataforma dicen, no, yo lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo, o sea, no va a ser realmente lo que se trata que haga, ¿verdad? Que es poner en práctica cada una de esas funciones. Hoy veo que están bien callados, no quieren participar. Perdón, la de concatenar, no sé si la explico ayer, pero no sé cómo va. Concatenar, sí. Ahorita se las explico de nuevo. Esta es la sintaxis de esta función. Concatenar, colocamos el primer dato de la celda donde está el primer nombre que queremos unir. Punto y coma, abrimos comillas, damos un espacio dentro de la comilla, cerramos comillas, ponemos punto y coma y ponemos el dato de la segunda celda donde se encuentra el nombre también que nos queremos llevar. Y luego nos va a hacer esta opción. Les comentaba de que la función en sí es sin esto. A ver, la voy a... La voy a hacer aquí. La voy a quitar. Cuando comenzamos a llamar al asistente de funciones con la palabra concatenar, solo nos da aquí. La sintaxis de la función solo tiene para colocar el texto uno, punto y coma, y el texto dos o texto tres. Aquí nos va a ir abriendo más argumentos dependiendo de todas las palabras que queramos agregar. ¿Cuál es el único problema? Que según la sintaxis de esta función, así nos van a quedar las palabras unidas. Cosa que no es correcta, ¿verdad? Porque, perdón, aquí lo hice en la siete y esa en la seis. No es correcta porque en el caso de que queremos extraer, unir nombres, no queremos que nos los deje unidos, ¿verdad? Entonces, cambiando un poco la sintaxis de la función, lo que tenemos que hacer es poner comillas. Si ustedes quieren poner un guión bajo, les decía yo ayer, si ustedes quieren el espacio, ¿verdad? Lo que pongamos adentro de las comillas, eso es lo que nos va a aparecer en medio de las dos palabras que unamos. Y aquí está el ejemplo. No sé si ahora sí lo entendió. Ok, excelente, dice. Muy bien. Y les explicaba que a través de una fórmula lo podemos hacer y esta es la sintaxis. Lo único que igual nos queda sin comillas, ¿verdad? Sin espacio, perdón. Y esta función tiene varios argumentos, por lo tanto, no solo podemos unir dos palabras, podemos unir dos, tres, cuatro, cinco, todas las que le vayamos agregando. El día de ayer en el video de fórmulas y funciones vimos que algunas de estas funciones podemos agregar hasta 255 argumentos. En eso de los argumentos incluimos como que aquí, perdón, aquí vamos a unir 255 palabras, ¿verdad? A eso se refiere. Aunque al principio nos aparezca uno y dos, cuando nosotros agregamos el uno se va a agregar el tres, cuando agregamos el dos se va a agregar el cuatro y así sucesivamente. Entonces, esta es la plantilla con estos tres ejemplos. Aquí son suma, resta, multiplicación y división. Lo voy a hacer, por los que no estuvieron el día de ayer. Aquí si lo hacemos con una función sería de esa manera. Y si lo hacemos, perdón, esa era con fórmula. Si lo hago con función, ¿verdad? Llamo al asistente de funciones, pongo el primer valor a operar, pongo el segundo valor a operar, cierro paréntesis y ahí está la suma. En el caso de la resta, decíamos de que no hay función, por lo tanto, no hay función predeterminada de resta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacerla con la función, ¿verdad? Y estas fórmulas no necesitan ni siquiera que las coloquemos dentro de paréntesis porque no tienen referencias, no tienen mayores argumentos con que hacer interferencia, ¿verdad? Entonces, nosotros colocamos el signo menos. Perdón, dice que hay un error. Nosotros colocamos el signo menos y pues a través de esa manera hacemos la resta, ¿verdad? Y ahí está. Para dividir, pues ya sabemos, ¿verdad? Que lo que vamos a utilizar es la pleca porque tampoco hay una función para dividir, para multiplicar. Creo que dice en el video que sí hay una. Pero como estas son operaciones bien básicas, pues para estar buscando una función es mucho más fácil nosotros, ¿verdad? Digitar el signo igual, seleccionar el primer valor a operar, poner el signo que deseamos utilizar, ya sea el menos, la división o la multiplicación, el asterisco. Y nosotros la realizamos pues de esta manera, ¿verdad? Esas son las operaciones básicas que aquí nos muestra. Ahora, yo tengo por aquí unos ejercicios y aún tengo tiempo y se las voy a mostrar. Por ejemplo, las funciones de fecha y hora, ¿verdad? Les dije la vez pasada que la función más práctica de fecha y hora, que también son importantes conocerlas, son estas ahora, ¿verdad? Esta función se agrega dentro de los documentos para que cada vez que los abramos tengan la fecha y hora actuales, ¿verdad? De cada día. Esta función no tiene mayor argumento más que escribir el signo igual a hora. Y dentro del paréntesis no va absolutamente nada. Presionamos la tecla Enter. Y de esta manera, pues cada vez que abramos este documento vamos a tener la fecha y horas actuales. Hay otra función de esta categoría de funciones porque el día de ayer vimos que las funciones se encuentran organizadas por categorías, ¿verdad? La categoría de funciones de fecha y hora, la de búsqueda y referencia, las matemáticas, las de texto, que son algunas de las que acabamos de ver. Y en el caso de esta de fecha y hora, pues a mí me gusta esa de ahora y esta otra que se llama días 360. ¿Y qué es lo que hace esta función? Nos da un total de días entre dos fechas, teniendo en cuenta, voy a borrar esta, los años de 360 días. Esta función en lo personal, pues sí me gusta algo porque, vea, si tenemos un rango de diferentes fechas y en vez de estar contando ahí cuánto sería, ¿verdad? La utilizamos y ponemos los argumentos únicamente son la fecha inicial y la fecha final, ¿verdad? Selecciono la fecha inicial, punto y coma, la fecha final. Yo aquí tengo una tablita con ejemplos de fecha de ingreso y fecha de salida para poder realizarla y ahí está. Dice que del 15 de septiembre del 2010 al 30 de octubre del 2015 hay un promedio de 1,845 días y así sucesivamente. Esta función sí se puede arrastrar, no nos genera ningún problema porque ella va a copiar los datos de cada una de las celdas. En este caso dice que del 20 de marzo del 2015 al 25 de agosto del 2016 hay 515 días. Entonces, vuelvo a repetir a dónde vamos a ver la descripción de la función si queremos conocer un poco más de ellas, ¿verdad? Nos venimos a fórmulas, insertar función y abrimos el cuadro de diálogo de insertar función. Y aquí están seleccionadas las de búsqueda y referencia, pero si yo quiero buscar la información de esta, entonces selecciono la categoría de fecha y hora. Aquí están organizadas alfabéticamente y aquí está días 360. Dice, calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, 12 meses de 30 días. Sabemos que no son 360 días, que hay 5 días más ahí por año, ¿verdad? Entonces, no es un dato exacto, pero sí es un dato bastante, bastante aproximado. Y así sucesivamente nosotros aquí podemos ver la descripción de otras funciones. Devuelve la fecha y horas actuales con el formato de fecha y hora, pues que se tenga seleccionado o establecido. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien, dice Karen. Muy bien, voy a continuar. Todo bien, dice Odette, Edilberto Tolosa también dice todo bien. Gracias. Muy bien, yo voy a continuar mostrándole otras funciones, otras de las funciones básicas, ¿verdad? Así como de suma, resta, multiplicación y división, son estas funciones. Ve la función max para obtener el valor máximo de una tabla de datos, la función mínimo, ¿verdad? Para obtener el mínimo de una tabla de datos. El promedio ya lo vimos allá, el promedio pues no solo lo sacamos en base a nota, ¿verdad? Sino que también en base a un promedio de ventas. Está el ejemplo aquí. Lo voy a borrar. Para poder hacerlo. Y aquí lo único que está es igual, ¿verdad? El igual, si nosotros nos queremos traer el dato de una celda, solo digitamos igual. Y hacemos clic, ¿verdad? A la celda o digitamos el nombre de esa celda. Y ahí pues nos lo va a generar, ¿verdad? Entonces, voy a llamar al asistente de funciones. Quiero el valor máximo de esa tabla de ventas. Y para no estarlo buscando, ¿verdad? No me interesa los nombres, no los voy a agregar. Solo voy a agregar dónde se encuentran los datos, que en ese caso sería el valor 1. Y el número 2, igual, ¿verdad? Tiene ahí varias opciones de rango para que lo vayamos agregando. Vamos a ver, aquí está. Max. Selecciono toda la matriz donde tengo los datos. Cierro paréntesis. Y esta función lo que va a realizar, pues, es mostrarme el valor máximo. En este caso dice que el valor máximo en esta tabla de ventas es 30,000. ¿A dónde se encuentra? Pues yo no lo veo. Pero por aquí, perdón, pero por aquí he estado. Entonces, esta función es muy simple, pero sí es muy útil para sacar este tipo de datos, ¿verdad? Y no tener que nosotros estar línea por línea, columna por columna, buscando lo cual es el valor mínimo. Podríamos pensar que este es 5,000. Aquí hay otro 5,000, 5,900, 5,000. Pero para nosotros no estar, ¿verdad? Haciendo ese análisis, llamamos a la función mínimo. Su nombre es mínimo, pero en la función, pues, su nombre es min. Igual, ¿verdad? En este caso yo solo voy a agregar dos argumentos, pero estos tres puntos significan que puedo agregar muchísimo más argumentos. Ahí está. Cierro el paréntesis. Ah, y ahora me dice que el valor mínimo es 4,000. Y yo andaba viendo los 5,000. Mira, ¿dónde está ese 4,000? Aquí está, ¿verdad? Esta función sí nos ahorra un poquito de trabajo, ¿verdad? En el caso de los que trabajan con muchos números para hacer ese tipo de análisis, son muy útiles esas funciones. Y aquí quiero sacar el promedio de ventas, ¿verdad? Está en base a esas tres columnas donde se encuentran los datos. Y dice que el promedio es de 12,684. Por ahí anda este promedio de ventas. Perdón. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Puedo continuar? Tengo todavía tiempo para irles mostrando otros ejemplos. Así es que vamos a continuar. Por aquí tengo una. Miren, una de las funciones que a mí me gusta es la función sí. Sí, el día de ayer vimos la función sí, ¿verdad? Agregada ya ahí en el ejemplo de administrador de nombres. Quiero ver si por aquí la tengo. Aquí está. Son funciones condicionales. Y esta es la función sí, simple, ¿verdad? Ayer les decía inclusive de que una de las funciones más importantes de Excel es la función sí, porque es una función condicional en donde nosotros podemos especificar de acuerdo a nuestra necesidad. En este caso tengo un promedio de notas, ¿verdad? De notas finales. Y quiero saber quiénes están aprobados o quiénes están reprobados en base a una condición. Entonces, cuando tenemos una condición, como por ejemplo, repitiendo el día de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Que los menores que ganan en el caso del Seguro Social, que los que ganan más de mil, ya no se les descuenta aplicado al 3%, sino que el que gana mil quinientos o dos mil, pues únicamente hasta el 30, 30 dólares es el descuento. Entonces, esa es una condición que podemos poner únicamente con la función sí. En este caso, la condición es que el que tenga la nota mayor de 7.5 va a estar aprobado. Y pues, el dato falso, ¿verdad? Porque esta función sí se le llama verdadero o falso también. Y quiere decir que un dato es verdadero y el otro va a ser el falso. Que si no cumple con la condición, lo que me va a aparecer es el siguiente dato, que en este caso, pues es reprobado, ¿verdad? Y así es como la función analiza aquí, que el que tenga, analiza el promedio final que se encuentra en la columna I6 y en las diferentes filas hacia abajo, ¿verdad? Que el que tenga menos de ese criterio. El criterio es que el que tenga mayor o igual a 7.5 va a ser aprobado o va a estar reprobado. En la función sí condicional, la palabra que ustedes pongan, entre comillas, es la palabra que les va a mostrar, ¿verdad? Porque en este caso no nos va a mostrar un dato numérico, sino que una condición, ¿verdad? Que es aprobado o reprobado. Y esas condiciones, la falsa y la verdadera, deben de ir dentro de comillas. Y aquí tengo otro ejemplo en el que dice listado de edades, ¿verdad? Aquí la condición, pues, es que todo aquel que tenga mayor, sea mayor o igual de 18 años, le va a aparecer que es mayor de edad. Y, pues, el dato falso es que el que aparezca menor de 18 años, ¿verdad? Le va a aparecer la palabra menor de edad. Voy a cambiar ese 16 a 19. 16 tenía, le voy a escribir 19. Y ahí cambia la condición, ¿verdad? Estas funciones condicionales también cambian el resultado dependiendo lo que se muestre dentro de cada una de las celdas, ¿verdad? La función ya queda establecida. Aquí aparece, por ejemplo, que este nombre, vea, Gabriela, tiene 20 años. Le voy a poner que tiene 15. Y él ahora tiene que cambiar la condición. Tiene que cambiar el resultado porque ha cambiado la condición, ¿verdad? No ha cambiado los criterios. Lo único que ha cambiado es el dato específico de la columna C. Y como dentro de la función dice que sí, C23 es mayor o igual a 18, entonces me va a aparecer cualquiera de esos dos resultados. Aunque yo cambie aquí, 17, menor de edad. ¿Estamos bien? También nos ha quedado clara la función sí condicional. Esta función es súper, súper extensa. De hecho, el día de ayer les mostré un ejercicio en donde era una función sí anidada. Esta es una función sí, nada más simple. El día de ayer les mostré una función sí que se llama anidada porque esta es una condición, pero luego comienza otra condición, otra condición. El ejemplo era de ir agregando horarios de trabajo, ¿verdad? De acuerdo a un número que tenían asignado. Y entonces teníamos como cinco criterios. En este caso tenemos que ir agregando dentro de esta misma función otra sí, sí, sí. Y especificar cada uno de esos diferentes criterios. Entonces esa se llama función sí anidada. Pero estas funciones pues no están en la programación de este curso, ¿verdad? Yo pues se las estoy mostrando aquí algunas básicas porque tenemos tiempo. Hasta el día de ahora llegamos con las funciones, el tema de fórmulas y funciones. La próxima semana iniciamos ya con otros temas. Estaba viendo que hay ahí de formularios. La validación de datos es un tema muy, muy importante. Y no recuerdo cuáles son los otros, pero igual, ¿verdad? Ahí vamos a ir trabajando otras opciones. Por aquí tengo otras funciones. Esta es la función sumar sí. La función sumar sí es una función similar a la función sumar, ¿verdad? Pero en este caso hay un punto y hay un sí. Y ese sí pone una condición. Mire, la descripción de lo que hace esta función es sumar las celdas que cumplen con un determinado criterio o condición. En este caso, vea, la diferencia de la función sumar es que ahí solo seleccionamos el montón de celdas o solo le ponemos sumar y ella suma todos los números que ahí se encuentran. Pero la función sumar sí es como una función matemática y a la vez condicional porque tiene esa variante que podemos establecer un criterio. Y yo tengo un ejemplo aquí bien sencillo. Dice detalle de visitas realizadas en el mes y aquí tengo los cinco días de la semana y en esta tabla se repiten. Por ejemplo, aquí hay domingo, aquí está domingo, aquí está domingo y por aquí está otra vez domingo. Entonces, en esa tabla los días de la semana pues están repetidos. Y aquí me piden que saque el total de visitas realizadas cada uno de esos días específicos. Entonces, se utiliza la función sumar sí y ahí está la sintaxis de esta función. Mire, sumar sí, B6, B40, o sea, si donde están asignados los días de la semana, punto y coma, es igual al día lunes. Entonces, ¿cuál es la condición aquí? Que sume únicamente los datos de la columna B en donde se encuentra el día lunes. ¿Cuál es el criterio o cuál es la referencia a dónde está lo que ella va a sumar en la columna C, verdad? De la C6 a la C40, o sea, hasta el final de ese ejemplo de esa tabla y ahí al realizar ella la suma del día lunes dice que son 23. Esta función sí tiene un poquito más de criterio, verdad? Y al hacer el arrastre, vamos a ver, el dato que nos va a dar es incorrecto porque aquí tenemos que cambiarle la condición porque no es el día miércoles, verdad? En esta condición, lo que tenemos que ponerle es el día domingo. Y ahí está, las visitas del día domingo han sido 17, desde ese 32 lo arrastré. Este es miércoles, hasta aquí está, bueno, jueves 32, aquí yo vengo y le cambio. O sea, sí podemos hacer el arrastre, pero tenemos que hacer ese cambio de argumento o de criterio, porque si no, él le va a mostrar un dato con el mismo criterio anterior que se ha arrastrado, verdad? Jueves. Tenía 32 y ahora mire el dato que me muestra es 29. Y así sucesivamente, este de viernes, igual, verdad? Lo que sí es bien importante que dentro de las comillas escribamos la palabra tal y como se muestra o tal y como está escrita en el ejemplo, porque si no, no lo va a encontrar. Vamos a ver viernes. Por ejemplo, viernes aquí está escrito con la inicial mayúscula, ya van a ver. Lo voy a poner con la inicial minúscula y vamos a ver. En este caso, pues sí me agarró, pero yo hice un ejemplo de una palabra, de uno sin tilde y no me lo reconoció. Creo que fue con miércoles que lo puse y no me lo reconoció porque no le puse la tilde. Ahora sí. También hacer la referencia constante, dice todo bien. Ahí está entonces. El de sábado tampoco lo he cambiado, miren. Tengo que cambiar el de sábado para hacer esa referencia. Sábado. Y ahí está. Yo creo que hoy sí, cada uno de los días tiene, está correcto, martes. Entonces, a esa se le ha aplicado una referencia absoluta, miren. Si desde aquí la trato de arrastrar, no me va a hacer el arrastre, me va a salir un error. Me va a aparecer aquí un error, ¿verdad? Vamos a ver de la B7. B7 a C7. Aquí me está reconociendo los datos únicamente de aquí. Sí, es lo que nos está diciendo don Francisco en el chat acerca de la referencia. O sea que también tenemos que cambiarle. Esta sí está buena, pero esta me hace el 7. O sea que tendríamos que activarle la referencia absoluta. Entonces, lo ideal en el caso de esta función sumar sí para este ejemplo es no hacer el arrastre y venirla realizando de una en una. Porque aquí ya me va a mostrar el dato de la columna B9, ¿verdad? Y no es B9, sino que es, no es C9, sino que es C6. Lo que podemos hacer también aquí es hacerle esta corrección para no estarla escribiendo, ¿verdad? Veamos ahí. B6 a la B43 sábado. Vaya, miren, esta de sábado no me la ha reconocido. Quiero ver si en este caso sí es por la tilde. Porque aquí la palabra sábado sí está tildada. Ahí está, miren. Y en el caso de, o sea que la tilde sí le da un error. Pero en el caso de inicial mayúsculas o minúsculas no nos lo da. Sí, 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 don José, ya le entendí que la referencia se va bajando también. Entonces, hay que ponerle la referencia absoluta porque si no, el dato que me muestra ya es de mucho más abajo. Esta está bien. Esta C6 sí está buena. Esta ya no está buena porque ya se corrió un dato. Aquí tenemos que ponerle 6. Una de dos, o venimos a hacer la referencia absoluta o le venimos a corregir esto, ¿verdad? Aquí está en la 8. Tampoco es correcto porque en todas tiene que tener el dato que inician en la fila 6. Ahí estamos. Este sí está bueno. Y de 10 tampoco. Ese es uno de los problemas que nos encontramos cuando hacemos el arrastre, ¿verdad? Para no tener que estarlas escribiendo de nuevo una por una. Pero tenemos que tener este tipo de cuidado en los datos de las celdas. Ahí está. Lo que realiza, a mí me parece realmente muy útil esta función, sumar, ver, realizar una suma de acuerdo a una condición. Pero tiene ese problema. Si las palabras están con tilde y no se las ponemos, no se las va a reconocer. Y al hacer el arrastre, pues se corre, ¿verdad? Entonces tiene que fijarlo como referencia absoluta o tiene que venir a identificar el error y cambiarle esos números. Preguntas. Entonces, miren, me van a quedar aquí algunas, me van a quedar algunas funciones que creo que ya no me va a dar tiempo de enseñárselas. Por aquí tenía una que se llama buscar H. Esta función me gusta mucho. Sí es un poco complicada. En los ocho minutos hoy quedé de pasar lista y de mostrarles el ejercicio, el laboratorio. Pero un poco rápido se las voy a mostrar. Esta función se utiliza para buscar dentro de una matriz o una tabla de datos que se encuentre en la parte superior de donde usted quiere generar el dato. Vea lo que la tabla representa. Dice que aquí que tenemos un número, un nombre, ¿verdad? De personas y aquí tenemos un número de puntos. Esto no existe. Esto es ya lo que la función le hace. Y en base a estos puntos, ¿verdad? Esto es como las rifas en las que uno participa, ¿verdad? Que va acumulando puntos. Y aquí tenemos los números de puntos. Y aquí tenemos diferentes premios asignados en base a los puntos que las personas tienen acumulados. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Buscar H. Aquí está. Vamos a ver la descripción. Dice, busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores. Y devuelve el valor en la misma columna desde una fila específica. Pero sí debe de estar el contenido abajo, ¿verdad? Por su forma de cómo se elabora. Sería posible, nos comparte ese archivo para repasar las funciones. Con gusto se los comparto. Se los voy a mandar, si no más noche, el día de mañana se los voy a mandar en el grupo. La mayoría, ah, bueno, pero hay funciones que no las voy a haber explicado. Como por ejemplo la función índice. Me van a quedar pendientes. Aquí están, mire, son funciones muy buenas. Si ustedes no las entienden, en la próxima semana, en unos minutitos que nos queden, yo con gusto se las puedo ir explicando. ¿Verdad? Entonces, aquí está la sintaxis ya de esta función. Miren, igual buscar H, abre paréntesis y escribe, ¿verdad? B4 es el dato donde se encuentra el número de puntos. A15 a A18 es la matriz a donde están los premios. Y 4, ese es un número que usted debe de poner teniendo en cuenta el número de columnas que tiene a donde se encuentran los premios. En este caso, 1, 2, 3, 4 columnas. Si usted aquí tiene un listado de 5 columnas, perdón, de 5 filas, usted aquí le va a poner que son 5, 6 filas a donde él tiene que buscar el premio. Lo voy a dejar ahí y la voy a realizar aquí. Buscar H. Y aquí está el dato, ¿verdad? El valor buscado es el dato de los 600 puntos que tiene esta persona. Punto y coma. La matriz a buscar. Seleccionamos toda la matriz a donde quiero que él busque relacionar esos 600 puntos, el premio que me va a dar. Y aquí le asigno el número 4, que son las 4 filas en las cuales está en el listado de premios. Entonces, quiero ver cuál fue el error, creo que me marcó ahí de nuevo eso. Hasta aquí está bien. Selecciono la matriz a donde va a buscar. Son 4 filas. Y ahí está. La camisa tipo polo. ¿Por qué? Porque 500 y 600 anda en este rango, entonces esto es lo que le tendría que dar. Bajémosle entonces a esta persona que tiene 400 puntos. Dice de que no hay, ¿verdad? No hay premio de 400 puntos porque únicamente están arriba de 500. Entonces le voy a poner 550 y ahí pues le asigna la camisa igual, ¿verdad? Voy a hacer este. Igual, buscar H. El valor buscado se encuentra en la B13. Punto y coma. La matriz a buscar. Vuelvo a repetir. Es el cuadrito, ¿verdad? Donde nosotros tenemos todos los ejemplos de premios con base a los puntos. ¿En cuánta fila va a buscar? Esto no es un dato específico, sino que es un dato que cambia de acuerdo a cuántas filas tenemos. En cuántas filas están ordenadas los premios y los puntos. Y ahí está, mira, un carro del año porque esta persona tiene 2,000. Por lo general, fíjense que yo di este curso una vez a unas personas que ellos trabajaban en este tipo de rifas y me dijeron. Ahí me dijo cuando está ese gran listado de premios, lo que hacen, me dijo, es poner únicamente que lo busquen, me dijo, por ejemplo, en las dos primeras filas, me dijo. Entonces, el regalo de esta persona por los 2,000 puntos es el boleto aéreo. Que comprende que usted le ponga dos filas, que solo va a reconocer la primera, donde está la descripción de los puntos, y la segunda, donde está el primer premio, ¿verdad? Si le cambio a tres, ¿cuál premio le va a asignar a esta persona? El viaje para dos personas. No va a reconocer la última fila, que es donde, digamos, está el premio mayor. Y ahí está, viaje para dos personas, ¿verdad? Muy, a mí me gusta mucho, en lo personal, esta función buscar H. Por aquí tengo otro ejemplo, esta de función buscar, de búsqueda y referencia, hay tres. De buscar, buscar H, buscar y buscar con, agregándole la letra V. Esta función es la, únicamente buscar, vamos a ver, la voy a llamar para que logremos ver la descripción. Dice que busca valores de un rango de una columna o de una fila de una matriz, proporcionado para la compa, ah, no, eso ya es descripción de la, de la función en base a la, al, a la versión del programa que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta? Aquí está, mire, buscar. Los criterios son, H6 es el dato que se encuentra en la parte inferior, a donde me muestra el artículo, en base al código que yo escribo. Y la matriz, a donde busca, pues, a donde se encuentra, ¿verdad? Desde el código hasta el precio. Y ya en este ejercicio, únicamente me piden que yo escriba el código, entonces voy a escribir, por ejemplo, el código 006. Y ahí me cambia y me dice que con el código 006 lo que se encuentra es un PAN y el precio es de 27 dólares. ¿A dónde están las dos funciones? Entonces, buscar aquí, está en la H, en la columna H7, pero la referencia la hace al dato que yo escribo en la H6. Y C6 y D15 es la matriz a buscar. Igual esta, mire, estas dos hacen referencia al dato que yo voy a escribir aquí. Y el resultado que le da, ¿verdad? Según el código que yo vaya escribiendo, es A, voy a hacer otro, A010. Dice que son calcetines, ¿verdad? Con ese código y que el precio del artículo es de 8, ¿verdad? Entonces, hay infinidad de funciones que son muy bonitas, todo lo que realizan, lo que sí se requiere es de mucho tiempo, ¿verdad? Tiempo para irlas estudiando, tiempo para irlas practicando. Por aquí tengo este ejemplo de la función índice, es otra función que realiza cosas muy, muy bonitas. Su sintaxis, esta función tiene dos formas de ejecutarla y una es la que de referencia es para hacer la búsqueda en dos matriz o en dos tablas de datos. Y la forma matricial de la función índice es cuando tenemos una sola tabla de datos, ¿verdad? Y aquí están los ejemplos. Dice, busque en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila de la cuarta columna. Si ustedes se fijan, aquí hay números en donde identifica, ¿por qué le han puesto estos números a estos ejercicios? Porque para él, la quinta fila de la cuarta columna, se lo voy a mostrar aquí. Cinco, en la función usted va a ver el número cinco y el número cuatro. La sintaxis de esta función es fácil, igual índice C8 a F16 es toda la matriz a donde va a buscar. Ahora, el dato específico que le va a sacar depende de los números que usted ponga. Cinco está haciendo referencia a la quinta fila y cuarto y cuatro está haciendo referencia a la cuarta columna. Pero no cuarta columna iniciando desde la A, B, C, D, no. Cuarta columna donde se encuentran esos datos, ¿verdad? En este caso, enero está en la uno, febrero está en la dos, marzo está en la tres y abril está en la columna cuarta. El número de filas igual aquí está representado para que lo entendamos, ¿verdad? Que esta es una fila, una, dos, el orden que tiene aquí, pues, ¿verdad? O de dónde inician los datos hasta dónde terminan. Y en esta función, el primer dato que se pone, ya refiriéndose al dato específico que le piden, es primero el número de columna y luego el número de fila. A diferencia de la forma de referencia, en donde tiene dos matrices, entonces pone primero los datos de las dos matrices y después vamos a especificar. Tres, dijimos que sería la columna, dos sería la fila, y en este caso, este último dos sería el número de matriz a donde lo va a buscar. En este caso, el dato que le está mostrando es el dato de la segunda matriz o segunda tabla, como lo queramos llamar, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo, dice busquemos en las matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año dos. El año dos es este, o sea, de que en esta función vamos a ver que el último número es de la tabla dos. Este es del año uno, por lo tanto, en esta función, el número que va al final es el número uno. Ya no tuve más tiempo para poderse los explicar o poderles hacer el ejemplo, pero hemos visto un poquito más, ¿verdad? Espero pues que les gusten estas funciones, ¿verdad? Que se interesen por ellas y sobre todo pues que las practiquen porque solo con ver así pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo les voy a compartir este libro. Igual aquí están los ejercicios de la plantilla que deben de descargar de la plataforma, pero yo he agregado estos otros. Ahí están pues ya con las debidas funciones. Ustedes los practican y cualquier duda pues en la próxima semana, ¿verdad? Vamos a tener un poquito más de tiempo y de espacio para que los podamos resolver. Muchas gracias, muchas gracias Edilberto Tolosa, ¿verdad? Es un gusto para mí pues trabajar con ustedes y como les dije ya en repetidas ocasiones, pues yo siempre preparo un poco más de información y me gusta pues dárselas a conocer, ¿verdad? O sea, nunca va a ser suficiente el tiempo para que conozcamos todas las fórmulas y funciones habidas o por haber, pero un poquito más pues de lo que tenemos, de lo que el temario cumple, ¿verdad? Si ayer comenzamos con las fórmulas y funciones no íbamos a estar repitiendo solo esas mismas, pues hasta a mí me aburre estar repitiendo lo mismo, ¿verdad? Y como les digo yo se los voy a compartir y ustedes ahí pues lo practican y si tienen dudas pues con gusto, ¿verdad? La vamos viendo ya la próxima semana, ya nos pasamos de tiempo, así es que que pasen una feliz noche. Ya no les mostré el laboratorio de este día, pero el día lunes con eso voy a iniciar. Hay un examen de medio curso que también tienen que ver. Háganlo ahí, ¿verdad? Tienen varias oportunidades para poderlo resolver. Espero que se saquen muy buenas notas porque recuerden que deben de llegar al 8, ¿verdad? Aunque la mayoría, yo estuve viendo por ahí sus notas y ya pues tienen resuelto los diferentes laboratorios de la semana pasada y de esta. Así es que muchas gracias a todos por su participación, ¿verdad? Por conectarse y que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? A la misma hora y por esta misma plataforma. Feliz noche para todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche para todos. Exacto, hasta el próximo lunes nos vemos si Dios nos lo permite. Muchas gracias, Lick. Feliz noche para todos. A todos. A todos. A todos.